otro otro videíto y otro invento mire aquí mire este va a ser mi comidita de ahora que estoy haciendo miren las papitas de orgánica que ya de mí de mi jardín y así la voy a hacer mire qué rica así vamos a comer ahora puro vegetariana nada de carne nada de huevo nada de nada bien bien aquí estamos sabe cómo lo vamos a acompañar estas papitas así me así mérito me ahí están les vamos a poner lo que es esto me aquí tengo ya mi cebollita tomar el tomatito de mi jardín también y todo orgánico en una hojita de de pasote para que no duele el estómago y cebolla con cilantro me esto lo vamos a estar poniendo allí para ay qué sabroso va a quedar eso mire me las iba a comer solo así solita pero al final mejor así y le vamos a poner un poquito mire qué rica que vamos a ver mire ya le puse un poquito de sal de casonador mire y con un poquito también de salsita este va a ser un pequeño videito nomás no va a ser grande mire mire le vamos a poner un poquito de salsita también mire está de salsita picosa así para que le dé saborcito mire mire qué rico nada cuesta comer nada cuesta cocinar para tener una rica comida mire como les digo a mí me encanta la cocina yo muero por cocina yo muero por cocinar a mí me encanta la cocina y pues me gustaría también regresar a mi trabajo que yo hacía antes pero este yo sé que si voy si agarro ligerito me dan trabajo porque saben la clase de comida que yo hago como cocino pues el público es el que me voy a poner y de verdad y pues si me llaman de vez en cuando voy y cubro un día dos días de lo hago pero si me gustaría regresar a trabajar a eso para tenerlo de diario pero pero el que pero hay un pero y así está mire y esto es lo que me lo voy a poner así para que se me le baje lo que es la grasita para así para que le rebaje la grasita y así no comemos mucha grasa mire si uno pone las cosas así esto le rebaja acá mire ahí va para abajo lo que es la grasita esperamos que se nos así me gusta a mí no me gusta que se cosa mucho el tomate nomás a que se caliente mire bien rico así y lo voy a estar acompañando con un poquitito ahí mismo hubiera calentado los frijolitos verdad un poquito de frijoles pero este ok acá estoy bueno voy a pausar un rato voy a pasar eso lo que estoy haciendo ahí está mira como les digo ahorita esto yo voy a venir y lo voy a agarrar acá así porque ya se me escurrieron la voy a poner acá mire 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 todas las grasas se le baja y como le digo es comida vegetariana vegetariana pues sí porque no hay carne no hay huevo entonces pues digo yo va y su cocina es suya y usted le pone el sazón el sabor y su gusto de comer yo no ando copiando otras recetas sino que yo de repente simplemente digo hoy voy a comer así y así lo hago espero le guste y compartan el videito dejen un buen comentario por favor no olviden de dejar la manita arriba no olviden de hacer bonitos comentarios de compartirlo para que nuestro patroncito nos 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 recomiende nos recomiende a otro lugar a mí no me gusta criticar pero miren esa señora que va ahí mire cómo la lleva mire cómo no puede caminar ella sola ahí la llevan a ella la llevan a darle la vueltecita yo digo qué tristeza llegar a esa edad y llegar a ser dependiendo de alguien y yo no quiero llegar a eso yo siempre quiero ser yo con el yo por dentro yo siempre quiero hacer lo que a mí me gusta ayudar a las personas que se lo merecen porque en realidad hay personas que no me gusta ser amiga me gusta ser buena compañera me gusta ser buena amistad pero eso sí cuando yo descubro que alguien me engaña o me ofende o habla detrás de mis espaldas denlo por hecho que me pierden me pierden porque eso sí yo no puedo olvidar nada no puedo perdonar y siempre estoy con ese recuerdo aunque he estado en terapia he tratado de hacer diferente a no ser como le llaman rencor rencorosa pero he trabajado bien duro eso sí he cambiado yo he sentido que yo sé que he cambiado un poco ya no soy la misma de antes muy muy agresiva no a mí me vienen me pueden decir cosas y pues yo les escucho dejo que se que se que se desahoguen ahora ya si me van a poner una mano encima ahí sí reprendo ahí sí me sale lo que yo soy y como yo digo yo no ando ofendiendo a nadie yo no ando criticando a nadie eso iba a ser otro video pero no ya no ya no bueno ya lo dije y pues como les estábamos mostrando mi platito de comida aquí están miren acá están miren frijolitos voy a comérmelo con frijolitos miren mis frijolitos con las papitas orgánicas de mi jardín miren miren están muy ricas y aparte aquí está ya mi café miren un café rico miren una tacita de café y pues en otro videito les voy a estar mostrando otra cosita y espero les guste este mi pequeño video es otro videito que hago durante ahora pues tratando de mantener el lugar el espacio ocupado y como les digo este es mi gusto esto es lo que yo hago y así quedó este es mi hermoso mi platito rico pues yo les digo para mí está sabroso para mí está rico si hay alguien que no le gusta pues que le puedo hacer yo más que decirle al padre al padre poderoso a mi padrecito poderoso que es el que el que nos da la última palabra verdad eso es lo que digo yo el padre poderoso y el grande mientras estemos en las manos de él todo fluye todo fluye y pues yo digo él es el único que nos dará y nos quitará lo que tiene que quitarlos es que yo paso a saborear mi pequeño desayuno este es un desayuno pequeño miren porque como les digo yo no como mucho yo es poco no voy a comer tortilla no voy a comer pan más que solo esto y así es mejor miren y así me mantengo como soy y lo que yo soy y es que muchísimas gracias por este pequeño video espero les guste esta es la papita con tomatito y cebollita y poquita salsa picosa y unos frijolitos aquí son papitas de mi jardín las que les mostré ayer es que muchísimas gracias espero me vean el videito con todos los anuncios vean primero los anuncios luego dejen su like dejen su like no se olviden dejar su like su buen comentario compartan el video para que más personitas nos vengan a mirar nuestros videos ok muchísimas gracias y hasta la vista hasta nuevo video bye y aquí estoy este día miren ahora si me peiné para verme para verme y bye 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 no se me peiné no se me peiné